Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió como se muere Y con la espera llegó la etapa Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se juntó por quien graba Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su perdida? Todo el valor de amar Desde que solo quedó Se le olvidó sonreír Y ahí silencio esperó Esperó Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se juntó por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su perdida? Todo el valor de amar Todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Pero no quiso escapar Pero no quiso escapar Nunca se juntó por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntó por quien lloraba Hoy se pregunta con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su perdida? Todo el valor de amar De amar De amar Por unos hojasos negros Igual que penas de amor Hace tiempo tuve anhelos Alegrías Y sin sabores Y al dejarlos algún día Me decían así llorando Te olvides vida a día De lo que te estoy cantando Todo el mundo Que un viejo amor Que se olvida y se deja No nos escuchamos, eh Que un viejo amor Pero es alma si se aleja Pero nunca dice adiós Sin que bonita se oye Que un viejo amor Ha pasado mucho tiempo Y otra vez Y otra vez Ví aquellos ojos Y miraron con despego Fríamente y sin enojo Y al notar Ese desprecio de ojos Que por mí Que por mí lloraron Que un viejo amor De nuestro alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Me hacen daño Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben mentir Y a mi sombra Y a mi sombra pregunto Si esos ojos que adoro En un beso sagrado Sabrán mentir Y aunque vivas Pisionero De mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Nuestros labios Guardan clama De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Vendrá En que seas Para mí no más No más De mi soledad Mi alma te dirá Te quiero No más De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Del destino Nos apartan Sin piedad Pero el día Vendrá En que sea Para mí no más No más Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí Estás Esperando por ti Sin poder entender Que me hizo alejarte De mí Y aquí estoy Quiero ver Si por fin La silencio Y creer Que es posible Empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos Que yo No me puedo Calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Sin poder entender Que te hizo alejarte De mí Y aquí estoy Quiero ver Si por fin Me decides volver Y creer Que es posible Que es posible Empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mí Y aquí estoy Y aquí estoy Me dijeron Que es mentira Que tú Parece un cuento Yo no creo Pero sería tu mujer Que no sería tu mujer Que está contigo Y aquí estoy Y aquí estoy Que sigo sola Y a esperar Por ti No me muevo Y sigo estando aquí Con tu recuerdo Y aquí estoy Y aquí estoy Estoy la misma Y es el mismo amor Y no te olvido Y creyendo En mi corazón, creyendo que me amas Por eso, pregunto Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte Me parece que sería como perderte Sé bien que la esperanza no la he perdido Pero es ella, tu mujer, y está contigo Y yo te sigo, 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 sigo Con tu recuerda que nunca va Que el rey Soy la víctima y es el vicio tu amor Que no te olvido y que mi corazón Ya creyendo que me amas Pregunta Que no te olvido y que me amas Que no te olvido y que me amas Yo no quiero reprochearte Ni silencio, ni tu olvido Ni tampoco recordarte Que te quiero Que te quiero Volver a verte Volver a verte No No me digas lo que has hecho Ni me digas ¿Dónde has ido ¿Dónde has ido? En tus ojos Rezar tu frente Volver a verte Y nada más Volver a verte Y nada más Acércate a la luz Que quiero verte No fijas, no te escondas, no te escandes No disimules amor Y deja de mirar Igual que un niño Me parece que es hora de que hablemos Tú y yo Allí alguien por ahí Diciendo cosas Diciendo que te deje el paso libre Y que tú pasas ya de mí Pues bien, dímelo tú De cara a cara Suerte, tu guía, la vuelta Porque seas Feliz Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Quiera o no quiera Estoy dispuesta a luchear Como una fiera Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Ser valiente Si quieres que le llevo a ti Amor Acércate a la luz Que quiero verte No fijas, no te escondas No te escandes No disimules amor Y deja de mirar Igual que un niño Parece que ya es hora de que hablemos Los dos Mi arte de repetir Que tú eras mío Que a mí me resbalaban Las mentiras Que te dejaron vivir Que tú eras para mí Lo más sagrado Ya no te escondas Ya no te escondas Ya no te escondas No te escondas No te escondas Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Y era la tierra Estoy dispuesta a luchear Como una fiera Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Y era o no era Y estoy dispuesta a luchear O contra quien sea Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Ser valiente Si tú eres galú teşekkür Por ti Amor Música Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden creer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos juzgue ¿Qué hacemos hoy? Vámonos Alejados del mundo Donde duele justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Vámonos 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 Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni leyes ni leyes ni leyes ni nada No más nuestro amor Vámonos Que no somos iguales Sin miserables ¡Gracias! 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 No se lo besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay, ay! No se lo besa nadie, cielito lindo, con los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! No se lo besa nadie, cielito lindo, con los corazones No se lo besa nadie, cielito lindo, con los corazones No se lo besa nadie, cielito lindo, con los corazones No se lo besa nadie, cielito lindo, con los corazones No se lo besa nadie, cielito lindo, con los corazones No se lo besa nadie, cielito lindo, con los corazones Suspiros se pierden en las paredes del cuarto vacío Suspiros que me gritan que me ames sin sentido Hablando sin hablar, pensando en ti nada más Creo que me estoy quedando en la oscuridad Y en cada gusto una señal que me lleve muy cerca de ti Siento que no soy la misma desde que te vi Y le queda toda esperanza que diga que puedes enamorarte de mí Creo que me estoy quedando en la oscuridad Siempre Como ya es costumbre No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos, simplemente amigos No hay nada que decir Pero quién sabe en realidad lo que sucede en los dos Si cada quien llegando la noche viene un año No hay nada que decir Si cada quien llegando la noche viene un año Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro altar Digo simplemente a mí, no sé nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche pide un avión ¿Cuánto me preguntaría por gritarles nuestro amor? No deseas que cerrar la puerta a los amados sin control Que les tengamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto valía por gritarles nuestro amor? Decides que al cerrar la puerta a los amados sin control Que les tengamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no aceptan nuestro amor Que les tengamos abrazados con ganas de seguir amándonos Que les tengamos abrazados con ganas de seguir amándonos Que les tengamos abrazados con ganas de seguir amándonos Y ahí me acordé de ti Llegando al puente Del puente me devolví Bañado en lágrimas Bañado en lágrimas Que les tengamos abrazados con ganas de seguir amándonos Que les tengamos abrazados con ganas de seguir amándonos Que la deje de querer Que la deje de querer Que chulos son los que tienes a mujer Bonitos y amados Los que tienen para querer Que por ahí dicen Que a mí me tuvo el placer Hay desesperanzas Que la deje de querer Que la deje de querer Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas Que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De mí ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que el amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Tengo pa' mi querer Y aún sin perecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro que otra vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti Ya nada queda No digo Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Allá arriba Solo espero Que entiendas Que el amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Tengo pa' mi querer Y aún sin perecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Allá No te dolió dejarme 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 No hay nada que decir ante la gente, es así, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós? ¿Quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un adiós? ¡Así se canta en Chile! ¡Así responde Viña! ¡Así se canta en Chile! 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 ¡Aplausos! 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 Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, que un viejo amor. Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben mentir. Y a mi sombra pregunto, si esos ojos que adoro, en un beso sagrado, sabrán mentir. Y aunque vivas, prisionero, de mi soledad, mi alma te dirá. Te quiero, nuestros labios me dan clama. De un beso voraz, que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que seas para mi lugar. En mi soledad, mi alma te dirá. ¡Gracias! 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 Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre tu nombre y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser sin poder evitar un lamento de amor sin fin y aquí y aquí y aquí y aquí quiero ver quiero ver si por fin las ideas vuelven y creer que es posible empezar una vez más una vez más que te que no puedo olvidar esos días de ayer que hay momentos que hay momentos que yo no me puedo que no puedo calmar sin ti y aquí y aquí y aquí estoy y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí estoy y aquí 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 celebramos el mal en esta total de ambos No siguen juntos, serán conmigo, dicen que si me quisieran vivirías conmigo, pero sería tu mujer que está conmigo. No sigo sola y a esperar por ti, no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi canal. Soy la misma y es el mismo amor, no me olvido entre mi corazón, sigue creyendo que me amas. Por eso pregunto. Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte. Me parece que sería como perderte. Sé muy bien que la esperanza no la he perdido, pero ese día tu mujer ya está contigo. No sigo sola y a esperar por ti, no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi canal. No sigo sola y a esperar por ti, no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi canal. Sí. No sigo sin ver, en mi canal. No sigo solmente la he perdido, sin ver por ti, no me muevo y sigo están acá en mi canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.